Tengo información de que alguno de los expresidentes debe impuestos. ¿Se puede saber quién es? Pues, del que se ponga el saco. Y no creo que el saco le quede a Felipe Calderón, porque el saco es extra large y él es small, como se demostró cuando se puso la casaca militar, ¿se acuerdan? La camisa militar le nadaba y creo que hasta se le ahogó. Bueno, si el saco es extra large, al único que le quedes a mí, que he sido el presidente más grande. Pues claro que te queda el saco, porque según el servicio de administración tributaria, el que debe impuestos tiene por iniciales Chente Fox. ¿Qué te pasa, López? ¿Se trata del juego del gato y el ratón? Pues, según los datos del SAT, tú eres el ratón. No te pases de lanza, Lopitos. Mira, aquí tengo el reporte del SAT sobre tus ingresos. Son muy altos. Pues es que todo lo mío es alto. Mira, según el documento emitido por el SAT, en el rancho San Cristóbal tienes altas ganancias. Ah, es por la ordeña. ¿La ordeña que le hiciste al presupuesto? No, la ordeña de leche. En el rancho tengo vacas y las ganancias son de la venta de leche. Por cierto, los que han visitado tu rancho dicen que ahora es más grande que antes de que fueras presidente. Ah, es que con el rancho hice lo mismo que tú con el periférico. Le puse segundo piso. Mira, en tu declaración de impuestos dice que hiciste un viaje a Suiza y lo descontaste de tus impuestos como gastos de representación. Es que hago entregas a domicilio. ¿En Suiza? Sí, allá vendo la de las vacas que tengo en el segundo piso. Es leche de altura. Lo que son las cosas. Tu leche en Suiza tiene demanda y próximamente tú también la vas a tener en México. ¿Qué insinúas, López? O algo de fierro viejo que venda. Ahorita vengo. Voy a ver si nos compran el avión presidencial. Ay, Lopitos, Lopitos. Cállate, chachalaca.